Televisa presenta Prueba el pastel que se ve delicioso Está riquísimo A ver Pésima broma para nuestro día de bodas, Kate Ay, mi amor, solo fue un chistecito Estamos en nuestra fiesta, no pensé que te fuera a molestar Mira, ahora sí prueba bien, ¿sí? Yo voy a probar el pedazo de pastel que a mí se me pegue a la gana Por favor Salud 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 Te voy a extrañar muchísimo mientras esté en mi viaje de bodas No, no, pero a ver, tú no pienses en nada ni en nadie más Que en disfrutar tu luna de miel Y bueno, a ver si el bebé, tu sobrino, no se adelanta, ¿eh? No, pues si se deciden nacer antes, me avisan, ¿eh? Inmediatamente Kate ¿Te puedes apurar? Te estoy esperando Sí, ya voy, ya voy Nada más me despido de mi mamá Mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí Gracias a ti soy la mujer que soy Solo quiero tu felicidad La felicidad de mis dos hijas Espero que esta felicidad la encuentres al lado de Aarón Ay, mamá, ya la encontré Amo Aarón con todo mi corazón Y yo estoy segura que seré muy feliz a su lado Ojalá, hija Porque no me gustó cómo te trató en el momento del pastel Ay, mamá, entiéndelo Está muy tenso por la boda Y seguro ya estaba cansado Pero tú sabes que Aarón no es así Él siempre ha sido muy cariñoso conmigo Además, pues, la bromita le pareció pesada Y no podemos culparlo por eso, ¿o sí? Caramba, ¿qué? ¿Tú crees que el avión te va a estar esperando o qué? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ahora sí, ya me voy Nos vemos a mi regreso Las quiero mucho, mucho, mucho Las voy a extrañar mucho, mucho Bye Mi amor Por fin estamos solos Solos tú y yo ¿Tú crees que se me antoja estar contigo Después del ridículo que me hiciste pasar Frente a todos los invitados? Frente a mi familia Ya te dije que solo estaba jugando No es para que te pongas así Pues no soy tu burla Yo pensé que me conocías Claro que te conozco Y me casé contigo porque eres un hombre maravilloso No me imagina que una pequeña broma Te fuera a molestar tanto No, pues sí, sí estoy muy molesto Así que ni me hables Mi amor Pero estamos en nuestra luna de miel Pues era nuestra boda Y a ti no te importó dejarme el ridículo Así que ya no me molestes, por favor ¿A dónde vas? A tomar un poco de aire ¿Sabes qué? Haz lo que se te dé la gana Yo ya me voy a dormir Así que cuando regreses no me vayas a despertar ¿Por qué Aaron me trata así? ¿Por qué? Aquí estamos regresando de bucear No saben, mira, la belleza de los corales Pues no sé por qué dices estábamos Y la única que está en las fotos eres tu hija A ver, ¿dónde estaba tu marido? Ay mamá, pues estaba tomando las fotos Ay, te dije que se comprara una selfie stick Para que salgan los dos en las fotos O bueno, mínimo lo hubieran pedido a alguien Que les tomaran las fotos Pues mira, mejor que no saliera ese Y va a poner la cara con la que está aquí Se nota que nada más lo hace por puro compromiso Porque ni se esfuerza por disimular Ay, ay, ay Hija, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, hija? Ay, ¿estás bien? Hija, papá ¿Estás bien? Yo creo que ya voy a dar a luz ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Vamos, ¿qué hacemos? Ay, no, no, es que me voy a dar a luz Por Dios, hija Ay, ya, ya Con cuidado Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué alegría que ya voy a hacer tía! Si quieres yo manejo, yo sé cómo llegar al hospital, sí No, tú vete con ellos, yo no voy a ir al hospital A ver, ¿cómo? ¿No piensas estar presente en el nacimiento de mi sobrino? Aarón, ¿vamos a ser sus padrinos? Como tú dijiste, es tu sobrino Mira, yo mañana tengo que trabajar temprano Quiero perder mi tiempo en esas estupideces Ya me voy Adiós Hola, cosita Ay, hola Ya vas a dejar que ese animal te llene de babas Es su forma de demostrarme que me quiere Pues mientras te esté lamiendo, olvídate de darme un beso Está bien Le dirá a mi mamá si la puede cuidar, ¿te parece? Por favor Aarón, no te enojes No quiero que discutamos ¿Por qué? Además, vengo de muy buen humor ¿Sabes por qué? Ni que fuera divino, Kate Bueno, pues porque mi jefe me va a dar una gran oportunidad Me encargo recibir a unos clientes chinos mañana Y si todo sale bien, me ascenderá como jefa del departamento de relaciones públicas de la empresa Pues serían unos tontos y te ascienden Tú no tienes las capacidades para ese puesto Pues yo confío en que todo va a salir muy bien Tengo listo hasta el último detalle Para que ese enorgullo esté a mi ¿Tú por qué no mejor te pones a preparar la cena? Vengo con mucha hambre y no quiero que te tardes No te preocupes Me voy a apurar y te voy a preparar algo delicioso, mi amor Jameis, jefa de relaciones públicas Te mereces ese puesto Bájate el pasillo, no, vean, vean Como un grueso perro Ay, no, mis llaves no están donde las dije anoche ¿Dónde están mis llaves? Ay, ni modo, voy a tener que pedir un taxi Ay, sí Me está haciendo tal Ay, no No, 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 no Puede ser Alón me dejó encerrada Aarón, ¿sabes dónde quedaron mis llaves? No, ¿yo por qué voy a saber dónde están tus llaves? Pues es que las dejé en donde siempre y no las encuentro ¿Ya ves? Eres muy tonta Seguramente las dejaste en otro lugar y no te acuerdas Mira, las voy a buscar después Ahora lo que necesito es que me ayudes, ¿sí? Puedes venir por mí Me dejaste encerrada y necesito salir Pero escúchame muy bien, Kate Yo no soy tu criada Y no estoy a tu disposición para hacer lo que tú quieras A la hora que tú quieras Yo no voy a regresar Aarón, por favor Anoche te dije que hoy es un día muy importante para mí Tengo que recibir a los clientes chinos Pues ese no es mi problema, Kate Yo no voy a llegar tarde a mi trabajo por tu culpa Así que ve encontrando la manera de salir tú sola Porque yo no voy a ir a abrirte Adiós No, 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 a ver Yo no me puedo quedar aquí Yo no puedo perder esta gran oportunidad profesional No, 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 noz No, 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 no No, no, no 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 Me corté. Gracias por irme a apoyar al hospital cuando te llamé diciéndote que la ambulancia ya iba por mí. No, y tampoco lo digas como si no me importaras, Kate. Aunque no debí haberte hecho caso. Esto te pasó por tonta. Aaron, por favor. Pues es la verdad, Kate. Solo a una tonta se le ocurre romper la ventana para tratar de salir de la casa. Pues no lo hubiera tenido que hacer si tú hubieras regresado a abrirme. Es que tú no entiendes, ¿verdad? Yo no iba a llegar tarde a mi trabajo por tus estupideces. Pensé que no te costaría nada hacer ese pequeño esfuerzo para mí. Pues pensaste mal. No te lo mereces. Mira, no quiero empezar a discutir por lo que ya pasó. Ahora lo único que me importa es qué va a pasar con mi trabajo. Pues antes de salir del hospital hablaste de tu trabajo para avisarles de lo que pasó, ¿no? Sí, pero mi jefe se escuchaba muy molesto cuando le dije que yo estaba en el hospital. Pues, ¿qué esperabas, Kate? ¿Que no se molestaran? ¿Que te aplaudieran felices por haber quedado mal con los famosos clientes chinos? Pues lo sé. Ay, espero poder solucionarlo. Y voy a empezar a buscar mis llaves desde ya para no volver a quedarme encerrada y mañana salir lo más temprano posible. Pues seguramente estaban a la vista y no te diste cuenta por tu desesperación de salir de la casa. ¿No son esas tus llaves? Sí, estas son mis llaves, pero ¿cómo llegaron a esta maceta? Pues ya te dije, por tonta. No te diste cuenta cuando se te cayeron en la maceta. A ver, no, Aaron, yo busqué y no estaban en esa maceta. Pues no buscaste bien. Y ya mejor apúrate con la cena que tengo mucha hambre. Me voy a cambiar. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Me corrieron del trabajo por haber faltado ayer a causa de la cortada que me hice. ¿Pues qué esperabas? ¿Que te recibieron con aplausos después de quedar mal con los chinos? No fue mi culpa. Claro que fue tu culpa. Mira, tú fuiste la que no llegó al trabajo. Ay, no vayas a empezar con eso de que no dejaste las llaves en la maceta porque no pudo haber sido nadie más. Pues sigo sintiendo que fue muy extraño porque nunca antes me había pasado algo así. Pues te pasó ahora porque cada día estás más idiota. Por favor, Aaron, ya no me digas nada más. Me siento muy mal por lo que me pasó. Mejor ayúdame a encontrar otro trabajo. ¿Tú me puedes recomendar en la empresa donde trabajas? No, 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 claro que no. La día bastante tengo con aguantarte aquí en la casa como para también tener que aguantarte en el trabajo. Aaron, te lo pido, necesito de ti. Y yo no necesito que vayas a mi trabajo a hacer las cosas mal. Para que yo quede en ridículo, no, gracias. Así todo el mundo va a pensar que me casé con una mujer que no sirve para nada. ¿Por qué me tratas así? ¿Ya no me amas? No, Kate, no digas tonterías. No. Si no te amara, ten por seguro que ya me hubiera divorciado de ti. No, no, no. No, ni lo digas. Tú sabes que nuestro matrimonio es muy importante para mí. Pues por mí también que... Pero me purga que digas estupideces. Sí, sí, sí. Perdón. Lo único que quería era que mi esposa me ayudara a pensar en lo que voy a hacer. Pues por mí puedes olvidarte de encontrar otro trabajo. Mejor dedícate a la casa. A ver si eso te sale bien. Pues sí. Está muy extraño que se te hayan caído las llaves en una maceta y que no te dieras cuenta cuando las buscaste. Y más porque siempre has sido una mujer muy cuidadosa cuando algo te interesa, hermana. Lo sé, pero a lo mejor me distraje por un momento y nunca vi cuando se me cayeron en la maceta. Y no las encontraba porque estaba bien desesperada por salir, mamá. ¿Y Aarón qué dijo? ¿Él fue quien las encontró? ¿Está todo bien, hija? Sí, mamá. ¿Por qué la preguntas? Pues porque soy tu madre y te conozco mejor que nadie. Ven acá. Me doy cuenta que hay algo raro en ti. Como que estás perdiendo la felicidad que reflejabas en tu mirada. Bueno, he tenido diferencias con mi esposo, pero es algo natural, nos estamos adaptando. Sí. Tienes razón, pero me preocupa que Aarón está demostrando su verdadera personalidad y que fuera como si te hubieras casado con un hombre muy diferente al que nosotros creíamos. No, no, no. A ver, mamá, las cosas están muy bien entre nosotros. Pues me alegra, Kate, porque no me gustaría que los padrinos de mi hijo tuvieran problemas. Y más pues estando el bautizo tan cerca. Tú no te preocupes, que no habrá nada que evite que yo sea la madrina de mi sobrino hermoso. ¿Verdad? Ya, cálmate, esa, por favor. Ay, no, papá, no puedo. Tranquila, mi amor. ¿Hay tiempo, Alicia? No, Gustavo, no hay tiempo. El bautizo está a punto de empezar y el padre se va a desesperar, mamá. Alicia tiene razón. Le voy a hablar a Kate para preguntarle dónde está. Además, ya me preocupó que ni siquiera avise que viene tarde. ¿Quién te habla? Es mi mamá. Y si te ocurre contestar. A ver, por favor, Aaron, déjame ir al bautizo de mi sobrino. Seguro mi mamá me está llamando porque está nervioso. No llegamos. No sabe nada de nosotros. Pues yo no quiero ir y no vamos. ¿Por qué no? Porque me cae mal el marido de tu hermana. Es un odioso. Ok, lo entiendo. Yo no te puedo obligar a que estés en un lugar donde no quieres. pero yo sí tengo que cumplir. No vas y punto. Pues lo siento porque yo no voy a faltar ni a quedarle mal a mi familia. Contigo o sin ti, yo me voy. Kate, si sales de esa puerta no regresas. Mira, no me pongas en esa posición. No me hagas decidir entre mi familia y tú. Pues no tendrías que decidir nada, pero ya me queda claro que los prefieres a ellos. Entiéndeme, yo quiero ir al bautizo de mi sobrino. Son mi familia. y voy a cumplir con ellos un rato y cuando regrese, pues ya seguimos hablando tú y yo con K. No vas y punto. Atrévete. Atrévete a ir a ver la estúpida de tu familia. Me pegaste. Eso solo fue una advertencia. Si te atreves a poner un pie fuera de esta casa te va a ir peor. ¿Escuchaste? ¿Cómo fuiste capaz de pegarme? Porque te lo merecías. Yo no voy a permitir que no me des mi lugar. ¿Entendiste? Eres muy injusto. Muy injusto. No puse atención a la misa. Porque me quedé muy preocupada por lo de Kate. No es posible que no me haya podido comunicar con ella. Lo entiendo, suegra, pero ni modo que canceláramos todo y mi hijo se quedara sin recibir el sacramento. Ay, les agradezco a ti y a mi papá que hayan aceptado ser los padrinos de mi hijo aunque sea último momento. No, no tienes nada que agradecer, hija. Por eso estamos. Lo que sí me preocupa es tu hermana que no haya aparecido. ¿Qué habrá pasado con Kate? Es muy raro que no conteste. Deberíamos ir a buscarla a su casa. Yo me ofrezco, suegra. Yo les acompaño. ¿Bueno? Señora Aurora, hablaron. Mira, qué bueno que los encuentro en su casa. ¿Cómo está Kate? ¿Por qué no se presentaron en la iglesia? ¿Por qué no me contestan las llamadas? Kate está muy bien y de hecho justo les hablo para avisarles que no pudimos llegar al bauticio porque aquí se sintió muy mal. La tuve que llevar al hospital. No les habíamos hablado antes porque con las prisas olvidamos los celulares en la casa. Pues voy para allá en este momento. A ver, no, no es necesario, señora. Kate solo tuvo un ataque de colitis. El doctor ya le recetó unos sedantes para que descanse. No es nada de cuidado. Pues Kate ha sido muy sana. Sí, pero desde que perdió su trabajo ha estado bajo mucha presión y el estrés siempre pega al estómago. Ahora que mencionas lo de su trabajo, yo sigo muy extrañada de que Kate haya decidido ya no trabajar. Ay, señora, pues yo a veces no entiendo a su hija, pero yo no voy a discutir con ella por sus decisiones. Escuche, yo solo le hablé para avisarle lo que pasó y que no estuvieran con el pendiente. Adiós. ¿Qué pasó? Aarón llamó para avisarnos de que Kate se sintió mal, pero ya la vio en médico y está descansando. Bueno, ¿y entonces por qué tienes esa cara, mamá? Porque cada día desconozco más a Aarón. Cada vez estoy más segura de que hay algo que está mal entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Como quieres que esté. Si te atreviste a levantarme la mano, Aarón. Arqui, perdóname. Te juro que yo no quise hacerlo, pero a veces me desesperas. Creo que no te estaba pidiendo algo injusto. Tú sabes que desde que mi hermana se embarazó quedamos en que íbamos a ser los padrinos. Yo te entiendo, pero ¿quién me entiende a mí? Yo acepté casarme contigo. Eso no quiere decir que tengo que aguantar tu familia cada vez que quieran disponer de nuestro tiempo. No, yo... Yo quiero estar contigo a solas. Tú y yo, marido y mujer. Yo también quiero pasar tiempo contigo y no tenemos por qué aislarnos del resto del mundo. Mi amor, yo trabajo todo el día. Es poco el tiempo que tengo para nosotros. Perdóname. Yo también. Perdóname.